Estamos en el pulmón ecológico del río Cañaralejo con el nuevo circo que ha llegado, que se ha trasladado del sector El Morro hacia este pulmón ecológico del río Cañaralejo. La nueva diversión para los niños con el río Cañaralejo poquito crecido. Hoy miércoles 27 de julio de 2022 y el sonido de los pajaritos. Temperatura 25 grados centígrados con el salido del sol.